Hoy se debe La oportunidad de una vez más, recibir al Grupo Extra en nuestro programa Ellos están pues felices porque vienen aquí a nuestro país A promocionar su disco de movie que está buenísimo La real película No Bullito Hicimos una sola bachata para ese año Y esa era la canción que me hacía Pero ustedes lo que tienen que hacer bachata Ustedes lo que tienen que cantar bachata Porque eso es lo que les quedaba bien Hicimos de nuevo mami Grupo Extra Una portada muy diferente Porque el que lo ve, creo que usted lo encanta Pero realmente es bachata Y tiene con este dedo Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Después de ese trago amargo